Es tiempo de regresar a la escuela. Eso significa que los niños necesitan ropa nueva. Evita un desfalco en tu presupuesto comprando en tu tienda local Goodwill. Goodwill tiene una calidad en ropa de marca a precios bajos. Jeans, tops, chaquetas y mochilas. Manda a tus hijos de regreso a la escuela bien equipados con estilo y calidad por menos de $20 en Goodwill. Para encontrar una tienda Goodwill cerca de ti, visita scgoodwill.org. Así es, scgoodwill.org. Gracias.